Hola Bienvenidos a un vídeo más Yo soy Mel Paraguaya en Corea del Sur Por cierto, me habían dicho que siempre que digo Paraguaya en Corea del Sur me río y que supuestamente es porque me avergüenzo de decir que soy Paraguaya Así voy a empezar Y la verdad es que si yo me avergonzaba de mi país o sea de decir que soy Paraguaya el nombre de mi canal no iba a ser Paraguaya en Corea del Sur o sea me iba a poner mi nombre y nada más Así que por favor dejen de decir tonterías Me causa risa porque no estoy muy acostumbrada a hacer esto por eso Hola También está durmiendo como siempre Muy bien Muy bien, ¿todo bien? ¿Sí? No ¿Qué? 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 Está cansado Miren el lugar donde estamos Es un lugar bastante lindo Es como un jardín botánico Después vamos a ver Hay árboles de todas partes del mundo Según Lin Es un jardín botánico como les digo Las personas vienen aquí para hacer Picnic, camping Caminata No, me desconcentré porque la señora le estaba mirando a Sebin Para que vean que como son los coreanos Siempre quieren mirar a los bebés Yo no sé si es porque sea yo O sea que yo no soy coreana Quieren verle a mi bebé o qué Pero miren hay tantos bebés Y no son así con los demás bebés No sé por qué será Tienen curiosidad o algo así Las niñas están jugando con su burbujita Por cierto Acá hay de las flores que vimos la vez pasada En mis videos Pero hay muchísimo más Hay zonas donde te puedes tomar fotos Y cosas así Ah por cierto ahora es temporada de los tulipanes Y miren Miren los tulipanes que hay O sea hay en todas partes Y obviamente la gente aprovechando para tomarse fotos Miren Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, nosotros siempre improvisando, compramos solamente esto del camino Miren, estamos acá, este es el lugar donde nos sentamos Pero estamos muy bien, si bien está tomando su leche ¿Saben qué está haciendo? ¿Feliz? ¿Feliz? Descubrimos que una de sus patitas está rota Y ahora por eso Lin le está dando de comer solamente a él ¿Cómo ven? Como les dije hay muchos árboles Y allá nuevamente hay flores Aquí hay plantas de bambú No sé cómo se llaman Plantas de bambú, no Estoy diciendo el nombre Aquí cada uno tiene su nombre ¿Qué es lo que se llaman? ¿Qué? Quiero que se llaman Tendrán ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Sí? Miren la bebé Hoy estamos a domingo aquí en Corea y este vídeo tal vez lo subiré el martes Miren, porque el vídeo que filmé el sábado lo voy a subir domingo a la noche y para que no se encime todo voy a subirlo así Pido disculpas por ser tan floja y no editar el vídeo rápido y subirlo rápido Pero, o sea, no por floja en realidad estaba muy ocupada Así que ya saben cuál es mi excusa Espero no se enojen conmigo Trataré de subir los vídeos así al día, o sea, al día que filmo para que ustedes puedan estar al día con nosotros Miren la bebé está pasando No, no, no Miren la bebé No, no, no No, no... No, no, no Lynn está dirigiendo para que muestre como siempre lo lindo ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!